Los profesores de Chile comienzan a adelantar actividades respecto a la convocatoria a paro nacional para el 1 de junio. En Calama, el gremio sostendrá una serie de actividades para informar sobre el desacuerdo generalizado por la carrera profesional docente y mantendrá reuniones con parlamentarios de la zona. El directorio nacional con un 96% de rechazo a nivel nacional ha llamado a un paro indefinido a contar del 1 de junio. Semana para definir detalles con profesores de la comuna y debatir sobre la carrera profesional docente, proyecto del gobierno que ha generado disconformidad en el magisterio. Tenemos la reunión con los SEAL, tenemos visitas a escuelas y el jueves tenemos una asamblea general que estamos llamando a todos los que quieran venir, los profesores, con los parlamentarios de la zona, más precisos con el diputado Espinosa y es muy posible que tenga también el senador Guillén. Convocatoria a parlamentarios en la que quieren presentar el disgusto de los profesores con la medida propuesta por el Estado. El jueves aquí con los parlamentarios tiene por objeto eso, hacerle ver a los parlamentarios con los profesores de base lo que los profesores pensamos para que ellos cuando voten allá y como son representantes de nuestro distrito, o sea son representantes nuestros, su voto tenga relación directa con lo que piensan los profesores, no con lo que piensan ellos particularmente. Un paro que podría ser indefinido, pero que aún es materia de análisis, ya que en la última movilización los días no trabajados fueron descontados de los sueldos. O sea, una de las razones fundamentales que está haciendo tener un análisis más profundo, más serio, es el hecho de que los profesores recién terminaron en abril los descuentos tan duros que hubieron del paro del año pasado. O sea, ahora en mayo van a recibir recién su sueldo completo. Las decisiones deberían tomarse de aquí a lunes 1 de junio, cuando el Colegio de Profesores de LOA defina si paralizará en protesta por la educación del futuro.